El que aún sigue siendo top a finales de este 2021 y seguro que gran parte de 2022 es el iphone 12 pro una de las grandes opciones siendo uno de los móviles más demandados en este vídeo te quiero contar mi experiencia al diseño del 12 pro es parte trasera de cristal con el módulo de cámaras de tres lentes además que tenemos la zona del magsafe los bordes de acero brillante con botones de subir y bajar el volumen con interruptor de silencio parte inferior con altavoz y micrófonos con puerto lightning de carga y accesorios y botón de encendido y apagado parte frontal pantalla con la medida es un alto de 14,67 centímetros un ancho de 7,15 centímetros un grosor de 0,74 centímetros y un peso de 187 gramos y en certificación ip68 es irresistente al polvo y al agua hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos en la pantalla tenemos 6,1 pulgadas de 2532 píxeles por 1170 píxeles a 460 píxeles por pulgada un brillo típico de 800 nits que es importante si el sol le pega a la pantalla y a veces vemos un poco oscuro a más nits podrás ver mejor y 1200 nits para el contenido de películas en hdr en lo personal una pantalla decente que te adapta rápidamente por su calidad de colores y tamaño para ver películas o series o juegos es perfecto aunque quizás para juegos 120 hertz sería un punto grande pero que con estos 60 hertz que tiene el 12 pro para juegos no está mal tiene colores vivos hdr blancos y negros muy bien definidos por ser una pantalla o led un punto que destaca el iphone 12 pro es la cámara trasera tenemos tres lentes del objetivo con apertura de un foco con 2 gran angular con apertura de 1.6 y ultra gran angular con apertura de 2.4 en las fotos destaca incluso en modo noche con buenos colores vivos hdr con su óptico x2 y digital por días incluyendo doble estabilización óptica de imagen puedes hacer excelentes fotos si te va de paseo paisajes excelentes gracias a la ultra gran angular puedes capturar buenas fotos con gran ángulo y opciones de uso como el apple raw esto captura más información de la fotografía para luego editarlo de forma profesional en lightroom por ejemplo ajustando los colores la verdad un puntazo que sólo tiene la versión pro también tenemos el modo retrato con el modo noche con control de profundidad en lo personal buena cámara para fotos para cualquier ocasión y que anima para los más profesionales en fotos y así que aquí te dejo algunas capturas en cuanto a vídeo es una de las mejores con grabación en 4k y 1080p y además de grabar en hdr con dolby vision hasta 4k y 60 fotogramas por segundo con un zoom x2 y digital por 6 y tanto de día como de noche puedes hacer vídeos espectaculares con buena estabilización para cualquier ocasión siempre tendrás una buena cámara en tu bolsillo y aquí te dejo algunos vídeos para que saques tus conclusiones y que en lo personal es más que suficiente con buena calidad y colores en la cámara frontal tenemos 12 megapíxeles con apertura de 2.2 con tecnología true deep para el desbloqueo facial que funciona perfecto pero su cámara frontal destaca en fotos como noche y de día podemos grabar en 4k y en hdr con dolby vision hasta 4k a 30 fotogramas por segundo y a 1080 a 25 y 30 y 60 fotogramas por segundo y a 1080 a 25 y 30 y 60 fotogramas por segundo y a 1080 a 25 y 30 y 60 fotogramas por 30 y 60 fotogramas por segundo tiene muy buena estabilización y la verdad que si lo quieres para usarlo en tus redes sociales es perfecto no te va a defraudar es una muy buena cámara excelente tanto la delantera y también la trasera en cuanto a batería puedes ir tranquilo porque este es un punto que destaca el 12 pro con 2815 miliamperios suficiente para llegar al día dar un buen uso para juegos llamadas redes sociales puedes ir tranquilo tiene carga rápida y puedes un cargador de 20 watts y puedes cargarlo al 50% en 30 minutos según apple nos ofrece 17 horas de vídeo y 65 horas de audio y 11 horas de streaming en resumen no te puedes preocupar por la batería ya que puedes disfrutar de mucho contenido sin preocuparte si llegas al final del día también recuerda que el magsafe podemos utilizarlo para cargar nuestro dispositivo mediante una batería magsafe o también un cargador magsafe unos accesorios que vienen muy bien te dejaré aquí el link en la descripción del vídeo y aquí en una tarjeta para que puedas ver estos accesorios compatibles con el iphone 12 y que pueda ahorrarte algunos cables en tu mochila o en tu bolsillo en cuanto al sonido tenemos un altavoz en la parte frontal en el notch y otra en la parte inferior ofreciendo un audio espacial con compatibilidad con dolby atmos si quieres utilizar tus auriculares jack 3.5 no te preocupes porque puedes comprar el adaptador oficial de apple en cuanto al hardware el cerebro del 12 pro es el chip a 14 bionic actualmente uno de los mejores estando por debajo del 15 bionic de la gama de los iphone 13 pero que de verdad en este punto no debes preocuparte además que la acompaña 6 gigas de ram más que suficiente para poder correr tus juegos favoritos sin retardo y fluido con una cpu de 6 núcleos y gpu de 4 núcleos si lo tuyo es darle mucho trabajo al iphone 12 pro no te va a decepcionar juega scope mobile por ejemplo sin problemas un juego que requiere muchos recursos del móvil y que la verdad va fluido con buena pantalla y colores así que para juegos exigentes no te preocupes porque el iphone 12 pro rinde muy bien en cuanto a software tenemos ios 15 fluido como estamos acostumbrados y que junto al hardware hace un buen trabajo ofreciéndote widgets para facilitarte un poco el acceso rápido a tus aplicaciones favoritas agrupaciones de aplicaciones por categorías la verdad en este punto no debes preocuparte va muy bien las diferencias con el 13 pro que puedes echar de menos es la pantalla promotion a 120 hertz que en juegos viene mejor en cámara los estilos fotográficos y el modo macro en vídeo y foto que tiene solo el 13 pro y la batería se nota un poco más un 10% más aproximadamente si quieres ver más a detalle la diferencia con el 13 pro te dejo aquí una tarjeta para que puedas ver este vídeo que hice en cuanto al precio del iphone 12 pro puedes encontrar varias opciones desde la versión 128 gigas por 1109 euros pero reacondicionado luego el de 256 gigas está 960 euros este precio varía un poco y teniendo más capacidad pero también recondicionado y luego la versión de 512 por 1218 euros aquí tienes otra opción el iphone 12 pro de 512 gigabyte este no es recondicionado pero claro el precio sube ya a 1481 euros disponible en amazon los link lo dejarán en la descripción del vídeo para que lo puedas ver echarle un ojo quizás te interesa y luego de segunda mano de 256 gigas tenemos a mil 77 euros un precio muy competitivo porque también tenemos el iphone 13 que parte de la versión 128 gigas por 909 euros y que tiene características muy interesantes que pueden competir con el iphone 12 pro y que veremos en un próximo vídeo las diferencias en estos dos equipos así que no te lo pierdas suscríbete al canal para que estés al tanto de estas noticias te puedo decir que el iphone 12 pro destaca en tres puntos por pantalla batería y buena cámara así que espero que te pueda ayudar a darte cuenta si realmente es tu teléfono o quieres ir quizás por el 13 o 13 pro ya sabes que me puedes apoyar con un like suscribirte a mi canal y seguirme por mis redes sociales un saludo chao